hola amores bienvenidos a traguía de viaje por alemania esta vez sobre qué hacer en colonia durante perfectamente un día o incluso apenas un par de horitas en serio creo que en apenas una hora de la mente colonia está ubicada en la parte noroeste de alemania en la región de reinana del norte westphalia orientada hacia el río rin es la ciudad más antigua del país y considerada como una de las más liberales antes de comenzar quiero avisaros que yo vine aquí por un viaje de trabajo y es por eso de que la guía solo de un día personalmente recomiendo dos como yo hice hace años y también recomiendo venir durante los mercadillos de navidad es decir en época navideña aunque hoy no vamos a ver eso de eso ya tienen un vídeo aparte personalmente nada más llegar como ya llegué a la estación central empecé desde este mismo momento mi tour y obviamente aprovechando que la catedral estaba al lado esta fue mi primera parada la catedral de colonia es considerada patrimonio de la humanidad y es el monumento más visitado en alemania y fue hasta 1884 después de la construcción del monumento a washington el monumento más alto del mundo con 157 metros y añadir que por cierto esta catedral tardó más de 600 años en construirse y en caso de que alguien le gusten los miradores que sepan que dentro de la catedral pueden acceder a una de las torres y tras pagar un precio de entrada obviamente y subir 509 escalones pueden disfrutar de las vistas de la ciudad y del río rin la entrada a la catedral por cierto es gratuita y aquí tengo que decir una cosa debido a un error que cometí después de hacer la edición de los mercadillos de colonia sin querer eliminé los vídeos que hice del interior de la catedral pero bueno supongo que está bien no enseñaros todo y un detalle curioso esta catedral y es que este cofre dorado que están viendo en esta foto es que sepan que se supone que los restos de los tres reyes magos están ahí o eso se dice nunca se ha abierto el cofre para comprobar nada después de la catedral y bajando un poco nos encontraremos con la fuente de Heinzel Menschenbrunnen la fuente de los duendecillos y de la cual bueno es como una fuente de los cuentos de hadas vale la leyenda está en el vídeo de colonia así que vayan a ver ese vídeo si quieren saber de qué trata este cuento y bajando un poco casi al lado tenemos el altemar el mercado antiguo y se trata de uno de los lugares más auténticos de colonia una plaza donde se asentaba el mercado medieval y que bueno ahora cuando yo fui fue poca navideña así que estaba el mercadillo navideño pero la verdad que la plaza es muy linda y en esta misma plaza rodeada de edificios de arquitectura alemana encontraréis el ayuntamiento el historische Rathaus aunque en el fondo la estrella del ayuntamiento no es en sí el ayuntamiento sino esta torre la cual es una torre de estilo gótico del siglo 15 con una altura de 61 metros decorada con hasta 124 figuritas de piedra después de aquí nos pondremos a callejear por la historische Rathaus la ciudad antigua aunque tengo que decir que desde el momento que pusimos el pie y empezamos a bajar por la catedral ya estábamos en la Rathaus pero quiero simplemente remarcar que es un sitio muy lindo por el que simplemente callejear nuestra siguiente parada es la Kuo San Martín los nombres los pongo como mejor los encuentran en google map por cierto esta iglesia es una de las dos iglesias románicas de la ciudad y como casi todo en alemania ha sido reconstruida tras la guerra donde personalmente para mí la torre me pareció muy linda pueden entrar si quieren pero el interior no es nada del otro mundo y dejando esta linda torre de la iglesia atrás bajando por estas escaleras llegamos a la plaza la Fischmark que es honestamente creo que la más linda en colonia en esta antigua plaza de la época medieval se realizaba la venta de pescado fresco procedente del río de ahí el nombre Fisch significa pescado y mark mercado mercado del pescado y tengo que decir que probablemente aquí es donde puedes hacer una de las mejores fotos en colonia junto con estas casitas que en el fondo son del estilo de Amsterdam y la torre de la iglesia detrás y justo al lado de esta plaza tenemos el Rheinpark honestamente no es nada del otro mundo es simplemente uno de los parques más populares de colonia y la verdad es que me pareció bastante lindo y caminando hasta el final del parque llegaremos a el puente Hohenzollern probablemente el puente más famoso de colonia y el que se usa para todas sus postales y bueno este puente se terminó de construir originalmente en 1911 pero adivinen que fue destruido y reconstruido again en 1948 y como pasa en otras ciudades en muchos lados del mundo como pueden ver el puente está llenísimo de candados así que si van con su pareja pues se pueden unir a esto y se estima que el peso total de todos estos candados sea de unas 2 toneladas a todo esto como dato curioso este puente realmente es uno de los nudos ferroviarios más importantes de Europa y si te paras a mirar verás que tiene 6 vías de tren pero bueno al cruzar al puente llegarán al famoso mirador desde el que todo el mundo se sacan fotos y en el que ustedes obviamente se tienen que sacar una desde acá pueden bajar unas escaleras y llegarán a un área que se conoce como Lagain Fomenade, Egein no es nada en especial es simplemente un sitio donde te puedes sentar y relajar pero bueno también por acá si van en dirección norte hacia arriba dejando el puente atrás llegarán al Rhine Park, el parque del Rhine que a todo esto este río es el Rhine, creo que no lo he dicho, el río Rhine y bueno honestamente es un parque enorme, me pareció precioso si van en primavera, verano cuando haya buen clima yo creo que es el lugar ideal para ir simplemente a descansarse y hacer un picnic, también vi que había beer garden pero yo fui en otoño y creo que de todas formas en otoño también es un sitio muy lindo al que ir en el que ver las hojas cambiar de color y obviamente sacarte un par de fotos y ahora sí de esta zona vamos a ir a la última parada que es básicamente vamos a tener que desandar lo andado y volver al mirador en el que estábamos antes y justo detrás está el Colón Triangle que es básicamente el mirador con las mejores vistas de Colonia en serio personalmente suban a este mirador en vez al de la catedral pero bueno cada uno puede decidir lo que quiera hacer personalmente me quedé sin ir porque yo fui con la misma que llegué a hacer esto a recorrerme Colonia y resulta que si vas con una maleta aunque sea estas de manos de viaje con ruedillas pues no te dejan subir y tampoco hay lockers para guardarlos tenganlo en cuenta pues en el fondo esto ya sería todo lo que se pueda hacer en Colonia realmente me he demorado un poco más de una hora por el tema de que decidí subir a este parque que estaba por el río ya que me sobró un montón de tiempo pero si no quieren venir a este sitio que está un poquito más apartado pues en una hora se lo hacen todo y bueno y por otro lado también hay un sitio histórico interesante por ver que es bueno para quien se les interese pues que sepa que tienen que coger el trap pero aquí les voy a continuación y bueno realmente os da tiempo perfectamente de ir a estos dos sitios extras el mismo día solo que quedan un poco al lado de todo bueno el primer realmente sí pero no a lo mejor si empiezan del colon triangle y luego se ponen a caminar en la dirección opuesta en la que yo he hecho pues sí que os vendría mejor pero bueno empezamos así y así continuamos y bueno básicamente cogen el trap que sale detrás del colon triangle hasta Neumark y ahí llegarán a la Schilderkasse que es la calle comercial peatonal de Colonia acá todo esto de las tiendas que tienen al parecer hay más zapaterías que otra cosa y este es otro sitio donde también perdí los clips que grabé por la noche que por la noche sí que me metí y la recorrí bien pero bueno es raro de humanos y caminando desde acá no muy lejos llegarán a la Hanenthal la cual es una antigua puerta del siglo XIII restaurada obviamente que formaba parte de la muralla defensiva que rodeaba en la época medieval a la ciudad y es otro de los lugares curiosos que ven en Colonia y a todo esto por esta zona también está el barrio belga pero sería para un Colonia en dos días yo como digo vine acá por trabajo y esto aparte de los mercadillos navideños fue lo que pude hacer y nada muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final espero que os sirva para vuestro viaje a Colonia y nada como siempre nos vemos en otro vídeo chao chau 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 chau